Saludos gente del metal, hoy les traigo el unboxing de The Book of Souls de Iron Maiden en su edición deluxe. Vamos con el logo. ¡Gracias! Los títulos y los 11 temas que trae, divididos en dos CDs. Vamos a ver el diseño de él. The Book of Souls es el primer álbum doble de estudio de la banda, tomándose toda la libertad creativa que quisieron en temas muy extensos y lo que muchos fans agradecemos. Este trabajo y su giro fueron muy esperados después de que Bruce Dickinson atravesara un cáncer de lengua, de lo que ya está recuperado y lo que retrasó un poco la salida de este álbum. Esta edición deluxe lo caracteriza por este libro que viene en las letras, en una tapa dura y con unas excelentes ilustraciones. The Book of Souls fue lanzado el 4 de septiembre del 2015. Fue grabado en los estudios Guillaume Tells de Paris. Fue producido y mezclado por Kevin Shirley, mejor conocido como The Caveman, quien ha trabajado con Roche, Led Zeppelis y Dream Theater. Fue coproducido por Stephen Harris bajo el sello de Barlofon Records. El diseño de Eddie estuvo a cargo de Mark Wilkinson, quien esta vez lo vistió con estos atuendos de Guerrero Maya. Y ya había trabajado anteriormente con Mayden, en las carátulas de Libby Domington, en su reedición y el Best of the B-Side, siendo la primera vez que realiza el diseño de un álbum de estudio. Bueno gente del metal, esto ha sido todo el unboxing de Iron Maiden de Bogus Souls, en su edición deluxe. Si te ha gustado este video, compártelo y dale un like. Y no te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales. Adiós. ¡Gracias por ver el video!